Vamos a pasar a otra cosa, a la música, lo que nos llena el alma, lo que nos hace sentir. Está con nosotros una cantautora con un talento impresionante, seguro ya la conoces, Cani García. Bienvenida a Sale el Sol. ¿Cómo estás, Cani? ¿Cómo te sientes de estar aquí? ¿Cómo van tus éxitos? Superbien, gracias a Dios. Y contenta de regresar a México. Por supuesto, nosotros más detenerte. Y detenerte una vez más, porque viniste la vez pasada a presentarte al Metropolitan, a un primer sencillo. Ahora vamos por un segundo corte. Pero que aparte de todo, de ser un segundo corte, hay sorpresas bien especiales. Porque aparte haces conjunción ahora con una artista mexicana, veracruzana, con Natalia Lafourcade, que hacen un dueto estupendo. Gracias, sí, tenemos este dueto maravilloso, que es la presentación de lo que es el álbum. Y bueno, es una canción con Natalia que se llama Remamos. Y bueno, que habla un poco de las luchas que tenemos todos individuales y las razones que hacen que uno se levante y quiera remar en la vida. Oye, dos mujeres poderosas, fuertes, talentosas, cantautoras. ¿Quién escribe este tema? Este tema lo escribo yo e invito a Natalia. ¡Padrísimo! Sí, sí, sí. Oye, y también tengo aquí en mis notas que asististe a la trigésima entrega anual de los Glad Media Awards. Sí. ¿En dónde te llevaste el premio también? Me llevé premio, esta vez no, porque no estaba nominada. Esta vez fui y me llevaron. Pero sí, me llevé premio con ellos hace dos añitos. Y esta vez me invitaron simplemente para asistir como latina. Y entonces ahí estaba, todo espectacular. Increíble, pero es un gran premio. Finalmente, absolutamente todas las asistencias que tienes en estos eventos, es como una pequeña moneda que le colocas a la bolsa en algún momento y dices, aquí está puesta y me la guardo con todo el cariño. ¿Qué pasa en esta llegada a México? ¿Qué esperas de los mexicanos? Pues mira, nada, esta llegada es bien bonita porque es una llegada que me acerca a la gente. Es una llegada que vengo a presentar, que tenemos álbum, pero más allá de que tenemos álbum, hacer firma de autógrafo. Y eso siempre acerca a la gente. Hoy a las seis de la tarde en el mix-up de Reforma 222. Pero este álbum es una pintura también maravillosa, hecha desde la carátula hasta todo el arte del álbum. Ven esto, por favor, cámara tres. Mira esta, esta es la cara de Karen y García. Pero aquí dentro, vean la maravilla que se suelta. Ilustraciones, cuéntanos de quién son, por favor. De Joaquín Sabina. Entonces, me ilustra todo lo que es el álbum. Es la primera vez que hace este tipo de trabajo. Y armamos una galería con las ilustraciones en la Reforma 222. Así que también pueden ir. Es una experiencia como muy completa. No solamente ir a la firma. ¿Te echarás un palomazo también? Pues vamos a ver, vamos a ver quién sabe. Vamos a ver cómo se pone el ambiente. Bueno, no se lo pueden perder. Ya huyeron, es esta tarde a las seis de la tarde. Vamos a estar allí. Mañana estoy en Guadalajara y el sábado estoy en Monterrey. Ahí en mis redes pueden enterarse los horarios. Perfecto, pues no se diga más. Mejor escuchamos cantar esta mujer. ¿Te escuchamos? ¿Vamos a escuchar remamos? Vamos a escuchar remamos. Me encanta la idea. Cania García en Sale el Sol, familia. ¡Vámonos! Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.